Las autoridades dieron un balance sobre lo que fue el toque de queda de este fin de semana en Valledupar que se implementó desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Manifestaron que aunque hubo algunas excepciones, la mayoría de los vallenatos acató la medida. Es un balance muy importante, bueno, acabamos de pasar el primer fin de semana con un toque de queda estricto a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana y es un muy buen balance en términos de acatamiento por parte de la ciudadanía. Claro que tenemos que reconocer que hay algunos focos muy menores de población que quiere a veces persistir en la inconsciencia, de todas maneras en esta ocasión la autoridad estuvo muy atenta, articulada, tuvimos el acompañamiento del señor gobernador, del secretario de gobierno departamental con la policía, realizamos pues un seguimiento a cómo se estaba comportando la ciudad y hoy el balance, podemos decir que es un balance que es altamente positivo, aspiramos que estas normas, que el acatamiento de las mismas pues también redunde en el comportamiento pandémico, que comiencen esos índices de contagio, que comiencen esa ocupación de camas UCI de nuestra ciudad a disminuir en virtud de este comportamiento y de estas medidas. En estos momentos la modificación, el decreto persiste como está, hasta el día 19 de abril, tenemos un decreto que va con toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana todos estos días, hoy también tiene vigencia, también está el cierre del balneario Hurtado que tendrá dos días, el día 11 y el día 18. Ayer se surtió esta medida también con acatamiento, afortunadamente la ciudadanía como lo acabo de señalar lo viene realizando de la mejor manera. Atento, sí, como lo dijo el señor alcalde, lo ha manifestado el señor gobernador, un seguimiento estricto, juicioso, día tras día del comportamiento de la pandemia con el objeto claro de que podamos establecer normas que ayuden a salvaguardar la salud y la vida de los vallenatos que aspiramos. Con estos comportamientos, a partir del 19 no tengamos medidas ni más drásticas sino esa concentración en recuperación de índices económicos, empleabilidad y sociológicos. Nosotros hoy estamos trabajando arduamente de manera articulada cada vez el trabajo por que esa articulación sea mucho más expedita entre todas las autoridades que confluyen sobre el orden público. Estamos hablando de que la Policía Nacional necesita el acompañamiento de la Fiscalía, necesita el acompañamiento del Ejército y de las autoridades territoriales. Esto emite resultados de seguridad, cada vez deberán ser mucho más contundentes y deberemos pegarle también con mayor contundencia a la percepción de seguridad del ciudadano. Necesitamos que el ciudadano en Valledupar se sienta y perciba esa seguridad y sobre eso la Policía trabaja arduamente. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara Infrarroja para Secado de Pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS